Un día muy especial, el día de la Asunción de la Virgen, el día del docente católico. Estamos en el Instituto de María Inmaculada, nos acompaña el padre Bustamante, una visita muy querida aquí por el IMI, por el Subiría. Y bueno, es lindo también la presencia del intendente municipal, padre, que como máxima autoridad vino a darle la bienvenida. Sí, la verdad que siempre lo digo, son las cosas que no me pesan venir a la escuela porque después de 25 años de docente y en uso de licencia ahora, es como que es una bocanada de oxígeno venir a cada establecimiento. De aquí me tengo que ir al Colegio Rivadavia, que están con un plan de vacunación también, así que vamos visitando los distintos establecimientos que tiene la ciudad. Y bueno, en especial este día, el Día de la Virgen, en donde cuando yo era chico era feriado, por esas cuestiones de, no sé, de agenda, de gobierno y demás que no me corresponden, bueno, ya dejó de ser feriado, nacional, obvio, pero acá tenemos dos colegios católicos y tiene una fuerte impronta este día, en donde, bueno, normalmente yo participo como practicante de las actividades que se realizan de las misas y demás, en este caso la de la noche, porque, bueno, siempre uno tiene actividad por la tarde. Así que, bueno, vamos a estar presentes también, no solamente al comienzo de esta jornada, en donde acá nuclean a los dos colegios católicos, a los profes de los dos, porque es el día del profesor que da clases en los colegios católicos, y bueno, son dos escuelas de cuatro secundarios que tienen las varillas, o sea que el 50% está involucrado con lo que es la religión, o sea, la religión católica. Así que, bueno, desearles una feliz jornada, agradecerles profundamente que venga a dar esta jornada de reflexión, que seguramente les va a servir y mucho, y bueno, y veo un buen clima, ¿no? Un clima... Ah, bueno, me he encontrado ya con algunos profes que me dicen que se han ido, que se han jubilado, pero bueno, pero se va renovando esto, así que afortunadamente hay mucha gente involucrada y con ganas de escucharlo, padre. Muy bien, bueno, y con un tema muy interesante, porque cada época tiene su desafío, y el de, bueno, esta época que nos toca vivir también es trascendental, ¿no?, que este desafío de acompañar a los alumnos a través de las escuelas católicas. Sí, sin lugar a dudas. Hay una imagen muy bella del Papa Francisco cuando le preguntan qué quiere para la Iglesia de este tiempo, ¿no? Y él dice, me parece que la Iglesia está hoy llamada a ser un gran hospital de campaña. Utiliza esa imagen, ¿no? Y dice, para curar heridas. Y creo que si hay algo que la escuela realiza es eso, ¿no? Es un ámbito de encuentro, de vínculo, de relaciones, fundamentalmente en el servicio a los muchachos y chicas, que tiene que ver con acompañar sus vidas, sus sueños, sus proyectos de vida, también sus heridas. Y eso creo que es lo que legitima y da razón a nuestra existencia. Yo creo que sí. Bueno, y tratar de aunar, me imagino yo también desde la concepción que cada uno tiene, todo lo mejor que podemos brindar a la comunidad, porque acá tenemos al Intendente que tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir los destinos a una ciudad que no es fácil, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, con el incremento de la pobreza, con tanta gente que vemos que está quedando excluida. Y bueno, desde la concepción de las escuelas católicas, desde los docentes, los porteros, los directivos, las familias, ¿construir una Argentina mejor es el gran desafío? Sí, sobre todo la experiencia de fraternidad, ¿no? Y de que los diversos podemos convivir, que las diferencias no son deficiencias, sino que en definitiva la diferencia hace que especifique lo que yo aporto a una sociedad, a una comunidad. Uno dice, son necesarias. Y los ámbitos de la escuela, bueno, son ámbitos precisamente de eso, ¿no? Una gran diversidad que tiene que aprender a convivir, sobre todo para tener una experiencia de hogar, de casa, de ámbito donde uno pueda progresar, donde uno pueda desarrollarse. Yo siempre digo que la experiencia más dramática que una persona puede tener es la de no tener casa, no tener hogar. No tanto las paredes, ¿no? Sino digo, el ambiente donde uno es acompañado, escuchado, corregido, orientado, comprendido, perdonado, ¿no? Acariciado, bueno, digo, y las escuelas sin lugar a dudas deberíamos brillar por eso, ¿no? Muy bien, bueno. Bueno, padre, lo están esperando hasta por empezar la charla, así que esperemos que tenga una hermosa jornada también en este Día de la Virgen. Bueno, muchas gracias por llegarse y, bueno, y feliz Día de la Virgen para todos. Bueno, Daniel, muchas gracias también. No, gracias a ustedes. Y en este tiempo y en todos los tiempos creo que fue un gran desafío ser docente católico, ¿no? vivir cumpliendo con esta misión que el Señor nos encomienda, ¿no? De ser maestro a la medida del corazón del buen Jesús. Por eso queríamos reunirnos en el día de hoy para reflexionar juntos y para que invitamos al padre Alberto Bustamante que nos ilumine, ¿no? En esta tarea concreta de ser docente católicos hoy, ¿no? Agradecemos la presencia del señor Intendente que, gracias a Dios, es alguien que siempre nos acompaña en todos los momentos, junto con su Secretario de Gobierno, que nos acompaña a nivel de comunidad y creo que todas las instituciones siempre nos vemos presentes, así que muchas gracias por estar. Gracias al padre Daniel también, a cada uno de ustedes por estar hoy y, bueno, que realmente el Señor nos bendiga y sea una jornada linda, ¿no? Que podamos reflexionar en este día de la Virgen. Y feliz día de María, ¿no? Azurta al Cielo, Madre Inmaculada, también que ella nos ilumine y que nos ayude a ser verdaderos docentes, ¿no?